El pensamiento de los terrenos baldíos que tenemos en el barrio Parques Nacionales 2, que antes era loteo La Unión, y bueno, por este intermedio pedimos a los vecinos de ese loteo que vayan, porque el señor secretario nos dijo que es un trámite muy largo intimar a los vecinos, pero se los va a intimar también para que vayan y desyuyen. Él se comprometió ahora a desyuyar veredas, un tramo de veredas, pero igual los yuyos nos están tapando en ese barrio, así que por favor los vecinos que se acerquen también a colaborar. ¿Desde hace cuánto tiempo que está en esas condiciones? Ya llevan 15 años que tiene el barrio, desde que lo logramos hacer que se escriture, digamos. ¿Desde el municipio no se acercó nadie durante estos años justamente para poner el lugar en condiciones? Absolutamente nadie, hicimos notas donde se nos contestaban en un principio de que nosotros teníamos que buscar a los dueños, y como eso es imposible que lo hagamos, lo tendría que hacer el municipio. Aparte, los vecinos que estamos ahí, hacemos mucho, pagamos nosotros para que nos corten el pasto en nuestra casa y tenemos que hacerlo los del vecino, porque no se puede vivir, ya que hay ratas, hay víboras, arañas y muchos bichos que están, y aparte por la inseguridad que lleva el barrio, porque se esconden ahí los delincuentes, no se encuentran la gente que van a tomar, están en medio de los yuyos. Y otra cosa, no solo esa es la necesidad, ¿no? Porque hay más necesidades, por ejemplo, para la nivelación y el enripiado de las calles, que en época de lluvia es intransitable eso. ¿Qué solución se les prometió desde el municipio en el día de hoy? Acá, el señor de medio ambiente, el secretario, nos dijo que iba a ir a ver ahora la zona y que iba a desmalezar lo que era sobre la vereda, porque no puede entrar a los terrenos privados.